¡Hey! Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Snowdener. En este episodio lo que vamos a hacer es una misión de historia o contrato que... ¿Era esta? No. Centro de procesados minerales, que consiste en traer... ¿Qué pasa? En las misiones acá en Yukon el mapa es complicado, ¿no? La de las inundadas, no sé cómo será el Pico Big Salomon que... Vamos ya en el próximo episodio, ya es exploración de ese mapa. Pero... ¿Qué pasa? Las misiones se están volviendo muy repetitivas. Como me dijo un suscriptor, tiene razón. Los caminos son siempre los mismos, básicamente. Y más ahora que hicimos esto, que se cerraron todos los pasos acá. Es llevar muchos materiales, muchos materiales y siempre por el mismo camino. Es básicamente repetitivo. Por eso lo que hice fue... Bueno, paso a explicar. Primero, nos pide 4 vigas de metal, 6 tablones de madera, 4 baldosas de cemento, 6 consumibles y las 2 cabañas en la zona 1. Y después nos pide 6 rollos de metal, 2 lodosas de cemento, 8 barriles de combustible, 8 pales de ladrillos. Dije 8 de combustible, no sé. 8 pales de ladrillos y las mismas cabañas en la zona 1. Entonces, como pide tanta cosa, y para que el video no sea super largo, yo básicamente ya traje casi todo. Dejé creo que los barriles de combustible y la cabaña que está por ahí, que ya se las muestro. Allá tenemos 5 pales de ladrillos. Opa, ahí se la cámara se buiga. Allá se ve, allá al lado del caterpillar. Acá tenemos 5 consumibles. Al lado tenemos 4 baldosas y otro consumible más. Tenemos 5 de madera ahí. Les voy a mostrar acá. Ahí tengo 3 barriles de combustible. Una losa de cemento. Atrás en el otro remueble que tengo otra losa de cemento. Y 3 pales de ladrillo. Atrás tengo 5 rollos de metal. Acá en el angt tengo los otros 2. Ahí serían... 5 tengo, no, 4. 4 tengo y 2 son 6. 2 sí y 2 son 4. 4 y 2 son 6. 6 sí y 2 son 8. 8, 10, 6. Me acordé de esa canción, no sé si era de proyecto 1, ok. Pero no importa. Tengo 4 rollos de metal y 2 más ahí. Acá tengo 1 de madera y 2 vigas de metal. Atrás tengo otras 2 vigas de metal. Y allá atrás tengo la cabaña. Entonces ahora lo que voy a hacer es... Bueno, dejar esto por acá. Y ir a buscar que lo tengo con el... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estará lo último, como siempre. Sí, casi a lo último. Con el bandit. Vamos a probar el bandit. Tengo los 8... 8. Dale con 8. Los 5 barriles de combustible. En este lugar que como yo les... Creo que les dije... O no sé si les dije o le comenté a alguien en un video. No, creo que le comenté a alguien en un video. Casi todo es infinito acá. No hay que andar desarmando casas. Acá los ladrillos son infinitos. Los rollos de metal de metal no. Las tuberías pequeñas son infinitas. El combustible es infinito. El cemento es infinito. Las vías de metal no. Y los consumibles son infinitos. ¿Dónde? Acá. Vamos a ubicarnos como empieza el mapa. Saliendo del taller, para el que no hizo el puente, se hace este puente que pide dos vigas de metal. Las vigas de metal están en una casa que está acá. Se viene todo por acá. Papá, 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 papá. Y acá hay casi todo infinito. Lo único que falta acá son las vigas de metal. Porque los rollos hay que fabricarlos acá, no. Los rollos de metal hay que fabricarlos ahí. Acá tenemos vigas de metal infinitas. Acá. O sea que básicamente está todo cerca. Las vigas de metal acá infinitas y todo el resto infinito acá. Menos la madera, que la madera la tenemos infinita ahí. Está todo cerca al taller en realidad, lo que es infinito. O sea, después claro, bueno. Bueno, a veces para no tener que ir hasta allá, lo que sea, para desarmar casas, 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 en fin. Bueno. Vamos a ver si me da el combustible 112 litros. Capaz voy a tener que repostar en el camino. Vamos a probar el Bandit, que no, no, no. Le puse las ruedas del Taiga. Es raro el Bandit así llevando un remolque porque queda mucho espacio libre ahí en el medio, que no, no, no. No me gusta, la verdad. Sí, me parece que voy a tener que repostar en el camino. No va a quedar el otro. Bueno, este camino también, para grabar esto, básicamente ya lo conocen. No sé si grabar esto o grabar solo lo de la cabaña. La cabaña la dije ahí justamente para que no quedara un video muy corto. Vamos a grabar. Dale, dale. No, el Bandit no. El Bandit me parece un camión como de exploración porque tiene la grúa y tiene combustible. Extra ahí tiene, a ver, tiene... Tiene... Tiene 20, 40, 60, 80, 100... 140 litros de... Casi otro depósito completo. La bocina. Que me gusta el Bandit que tiene el logo del bandido ahí atrás de la escalera. Pero no, 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 no. No sé. Lo vamos a probar bien en el pico, el pico de Salomón, pero... No sé si es pico, no me acuerdo ahora si es pico de Salomón o el gran pico de Salomón. Ahí va. No, no. ¿Qué hace? Ahí está. Combustible sí. Voy a tener que poner. Si esto llega al taller, este... Ponemos combustible. No sé si tengo algún vehículo afuera ahí. Voy a cortar camino. Siempre que pueda. Si no puedan, vayan por el pasto. Siempre que se pueda, ¿no? Pero digo, hay... Hay más tracción en el pasto en realidad. Ah, el Bandit es como una Sof, pero se frena más que la Sof todavía. No lo sé, Rick. Parece falso. No me convence mucho el Bandit, la verdad. En Imandra, en Imandra no, lo llegué, fue en Imandra que lo probé. Sí, en Imandra me volcó un par de veces ahí, no sé, no, no. La verdad no es un camión que me convence mucho. Acá porque tiene las ruedas del Taiga, que supuestamente son para barro y parece que no. Pero dice que son para barro, excelentes para barro. Yo no veo que sean excelentes para el barro. Pero si no, después tiene las ruedas comunes, para cadenas tienen las ruedas comunes. Y son ruedas simples atrás y muy finitas. Y ahí es cuando, pimba, vuelca. Ah, se gastó casi medio tanque, nada. Ah, es cierto que arrancó con ciento... Doce litros, creo. Ah, no tengo ningún vehículo afuera. ¿No hay ninguno afuera? ¿Bajo de la niebla? ¿Esta es la bruma del día? ¿No? ¿Qué hora son? Ahí, ahí. Bueno, voy a buscar con qué echarle combustible y ahora vuelvo. Va, tenía la sofa ahí afuera, pero... Ahora ya está. Vamos a echarle combustible al Bandit. Ah, igual ahora que me doy cuenta si el Bandit tiene combustible ahí arriba. Pero vine... Ah, pero soy boludo. Vine hablando de que tenía combustible, que es 140 litros. Ahora ya está. No, no. Perdón, estoy recién levantado. Bueno. No hay excusa, está recién levantado. ¿Está prendido? Ah, no, ahí lo otro. Está recién levantado o hace hora que esté levantado, sigo siendo igual de boludo, así que... Eh, pero ¿por qué me marcaba que estaba prendido si estaba apagado? Bueno, vámonos. Ay, qué pelotilla. Creo que hubiera sido mejor el Boron, el Boron grande ese creo que era. Para este camino. Esto, la verdad, este camioncito... ¿Por qué no tiene fuerza? No, 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 no. Se ve que no tiene un motor muy potente. No me fijé en el motor, la verdad. O sea, tiene equipado el motor más potente que se le puede poner a este camión, pero ya de por sí el motor se ve que no es potente. La caja de cambio hace mucho rebaje. Eh, no, no hay que llevarlo en baja todo el tiempo, se ve. Uy, va a ser un viaje largo. No sé, es un camión como para llevarlo con una cajita atrás y para dos plazas de cosas y nada más. No es un camión como para llevarlo así cargado. Yo lo veo más como un explorador grande. No lo veo, o sea, es un camión pero... Lo veo más como un vehículo de exploración, me parece. Se muere, se muere. A ver, tiene cubiertas para barro y se muere. No entiendo. Eso es lo que yo no entiendo. Después lo demás, sí, que no tenga potencia que esto que el otro, pero tiene neumático de barro y no puede... Le llego a poner un neumático común y corriente, no sé. Los neumáticos con cadena, donde haya nieve y hielo que haya que ponerle cadena... Se muere. Se muere el bandit, se queda. Mirá vos, dejé el taiga. Podría haber usado el taiga también que... Bueno. Hasta el Paystar. El Paystar anduvo mejor que acá porque el Paystar también, ahora lo van a ver, está allá. Con el Paystar llevé un... Un remolque. Y el Paystar por acá pasó pero a la risa. Y eso que el Paystar es una porquería al lado de esto. Supuestamente, ¿no? Tiene un motor de potencia categoría B. ¿Lo que fue? Y llevó lo... 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 la... lo... una losa de metal y tres ladrillos como si nada. Bueno, dale, este... loco, cuando vos quieras, este, me avisa y... 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 ¿Está? y avanzada un poco, pero no hay caso, da lo mismo si le pongo en automático como si le pongo en baja da exactamente lo mismo en alta también, no se entera que le estoy haciendo los cambios el tipo no se da por aludido que yo le estoy haciendo cambios y ahora acá me volcás y ya está, no, no volcó, que maldad, podías haber volcado, por lo menos hubiera sido entretenido el video bueno, acá si no le pongo baja acá en el barro se queda todo el santo día si, ahí entre la rueda y los 3 bidones de combustible tiene espacio para 3 bidones más podría llevar 60 litros más y completábamos los 200 eh, si, 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 así no me alcanza con nada bueno, ya casi falta puente o otra zona de barro, no me acuerdo ahora no este camión no pasa la prueba no me convence se quedó ahí en el en el barro o en qué tranco en qué tranco, si no hay nada ahí no, no, ahí se queda como si hubiera algo pero si no hay nada me dijeras, hay un árbol o algo pero no, los árboles están más atrás o sea, las ramas no sé en qué tranco vamos a fuerza bruta a fuerza bruta tampoco ahí, ahí en qué tranco, si no hay nada no hay una piedra, no hay una rama no sé, no sé, no sé hay un bug y hay que reiniciar el juego y se van los bug no sé, no sé no sé si es eso o no, la verdad pero a veces pasa me está pasando también como eso de cuando me quiero ir al taller que se crashea el juego quiero, le doy para ir al taller pimba crash report como que no se puede ir al taller no te caigas si, si, lo mando por acá porque si me llevo a mandar por el barro oh, y ahora se me va para atrás no me jodas que esa rama si es una rama a ver, tirás árboles y me jodés por una rama no sé esas cosas que le empezaban a pasar al juego ahora bueno, este sí, este soy yo, pero porque lo de la rama no entendí nada la rama si un camión si me dijera es un explorador vato, te la llevo pero un camión ven, acá está rozando el tronco y no pasa nada bueno, allá está el paster, allá el amarillo bueno, está, llegamos, llegamos a ver, qué era, vamos a activar la misión primero porque no me acuerdo que lo voy a tratar de entregar en orden las vidas de metal bueno, esto lo vamos a dejar lo vamos a dejar, lo vamos a dejar dónde lo vamos a dejar acá la entrada no? supongo vamos con el... este que es chiquito, es maleable para... para mover cosas para ahí salís acá no tenés que empujar un cacho el otro, no? oh vamos allá vamos allá vamos allá que vamos allá eso no? Bueno Las vigas de metal Ah, no sé si entregar en orden Porque es un desmadre esto Me pide... Bueno, sí, tengo las vigas de metal y tablones Ahí tengo dos vigas de metal y tablones Sí Vamos a empezar por eso Antes que nada, me voy a asegurar que esté grabando esto Sí, está grabando Por las dudas Este pez chiquito es maleable Bien, vamos a hacer la primera entrega ¿Sale bien ahí? Sí, sale bien Buah Vigas de metal Dos Uno de madera Bien No, la idea es dejarte afuera, pero Si me das la maniobra, mejor Ahí va Más como tienda de remolque Igual cerca acá no hay como para venderlo Epa, como 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 viborea este ciclo Como al ser cortito viborea Ahí Fíjate ahí Bueno, ahora nos pide las otras vigas de metal Que esas las tenemos Ahí Eso, para sacar esto de acá Bueno, la cabaña está ahí Lo maldito es que le metí en marcha atrás Tuve el rato para meterlo acá Fue pegado en el muro ahí Al quebrar Vamos a ver ahí La cola siempre va a tocar No, no, no Al no ser remolque no me cambia la cámara Salió Vigas de metal Dos, bien Dejo acá nomás Bien Bien, ahora Tablones de madera Seis Tengo cinco ahí Y Y me falta uno Ah no Ya entregué uno Está bien Los cinco Los cinco Me asusté ¿Qué pasó? ¿Qué estaba haciendo de noche? No No en mi watch No en mi video Esto es el cortito Como viborea esto No, no, no Para allá, para allá Para allá No, mucho Mucho, mucho, mucho Ah, perdón Que es muy, muy Tiene mucha polenta El chiquitín este Lástima que huelga Lástima que huelga Como el loco No, ¿qué hago? Esto Bien Bueno, peligrosamente Se movió el otro Ya Cinco de madera Cinco de madera Bien Ahora las baldosas De cemento Porque las baldosas De cemento Estaban ahí Atrás Así Así Estaba Ah El arbolito Estaba en la baldosa de cemento Creo que con uno consumible Si Esto de la cámara Vamos con las baldosas Ya había dejado todo preparado Si no el video iba a ser larguísimo Son misiones largas Bueno, baldosa, baldosa Y un consumible, bien No, aprepo no No me deja aprepo No, bueno Te dejo ahí entonces Si aprepo no me deja No estoy perdiendo tiempo con esto Vamos con los consumibles Como rebota la suspensión de este camión Por eso que vuelca Es un flan La suspensión es un flan Bien Ahora el tema de las cabañas La cabaña La cabaña estaba con el Step Bien La cabaña La tengo que traer acá Zona de cabañas 1 El cruce El cruce Lo hacemos en frente mismo Mismo, mismo, mismo En el frente Tengo que pasar igual Por dos lodazales Para llegar El Step Que creo que no lo he usado nunca No me acuerdo si lo he usado Opa, rebota también Por dentro Viajarte Creo que es el primero Que le veo una palanca a cambio Como que es manual Cuase que todo lo demás Son automáticos Bocina Buena bocina Bueno, si Que pasa Ah, hay un tronco Y no puedo perfilar De otra forma Ah, si Buah, no se Estoy haciendo cualquiera Iba a perfilar De otra forma Pero está Esta cuneta Ahí Ah, si Lo que hago Por no pasar por el barro Bueno Diferencial Epa No me parece Muy, muy, muy Estable Señor Usted Es peligrosamente Inestable Este camión Es raro Porque es un camión Que es bajito Pero acá la carga No, no, no No creo que le influya mucho Bueno, me queda Este otro pedazo De agua Acá que ven Como ven No hay nada En esta parte No había tronco No hay nada Y mágicamente El bandi Se trancó Ahí Se trancó Ahí Se trancó Ahí está la huella Y la vuelta Más a la izquierda Bueno, en fin Este no sé Qué cubiertas tiene Ah, tiene cadena Este tiene cadena Y anda mejor Que el bandi Igual acá Se está como Enterrando Dame un ayudín Ahí Un ayudín Señor juez Bien Y ahora Es cruzar El Puente Creo No quiero mirar El mapa Pero creo que sí Oh, este rebota Eh, como va rebotando Rebota igual que el otro Sí, no Tengo que pasar esto Primero Y después No No Olé No vuelques Please No vuelques Ah, hay una piedra ahí Sí, por acá Y acá Acá está el cruce Ahora hay que pilotear A ver Las piedras Sí, por acá Este tiene toma de aire Sí, tiene toma de aire Pero no me acuerdo Qué camión fue Que quise pasar Que supuesta También te tenía Toma de aire No, no No hubo caso Me decía El nivel de agua peligrosa El nivel de agua peligrosa Y tenía El snorkel Pero no era como este No lo llevaba Hasta ahí arriba Era un snorkel De esos que van Ahí nomás En el costado Ah, este cruzó bien Cero problema Hasta otra vez Como una tormenta de nieve Ahí que se ve Medio todo Con niebla Buah Soltar carga Bien Vamos a entregar Las cabañas Esas A ver Entonces A ver Qué onda El Firefly Liner Con el chanchu Chuchu Obvio A ver Si queda Jejeje Pero ¿Cómo? No te quedó el ojo Y bueno Ya que está El bug ese De las cabañas Bueno Vamos a echar Chuchu Total Bien Bien Epa ¿Qué pasó? Uy, se laggeó Sí Esa es otra cosa que antes no pasaba Esos lagazos locos Antes no los tenía Y ahora los tengo acá rotos Bien Wow Estaría lindo que me diera otro taller ¿Y ahora por qué no se mueve la... ¿Y ahora? Voy con la segunda parte ahora ¿Dónde estás? Bueno, ahora necesito los rollos de metal Que están atrás de todo Vamos a empezar por otra cosa Vamos a entregar esto Vamos a entregar estos dos Y ahí tengo combustible Creo que igual no... No importa el orden, ¿no? Creo que no Voy a entregar los barriles La loza Igual lo vi... Ah, lo que se creó fueron los tubos aquellos de atrás Y el techo Yo no me di cuenta que no tuviera techo La verdad no me percate que no hubiera techo Tengo que sacar esto para sacarlo de atrás Así que te voy a tirar para allá Voy a poner al lado del Twin Steel ahí Ah, tengo los ladrillos también Mucho, mucho, mucho Ahí Son misiones que básicamente es traer lo mismo Una cantidad de veces por el mismo camino Se vuelven repetitivas Bien, vamos por la otra loza Y los tres ladrillos Bueno Está haciendo de noche otra vez, ¿o? ¿Qué? Y parate con esto A ver... Eh, eh, eh ¿Esto es vivo aracho este camión? Es bueno para doblar ¿Quién te encarga? Loza Bien, ¿dónde te pongo? Fuá, fuera de cámara Voy a tener que hacer una de vender remolques Que... No está escrito Bien, no te vayas Vamos por el otro Y... Ahora sí, los rollos No le pego al edificio Es cierto que esto quiebra mucho No le des color Ahí pasaba Eh, el tejido Yo entre por acá ¿Por qué no está el tejido? El tema de la cámara Que no te deja ver El rollo de metal A vos te dejó acá nomás Ah, y ahora el bandit El bandit tiene... Tiene... Tiene lo que falta Ah, no Ah, no Los ladrillos Ah Me olvidé Los ladrillos Están ahí, están ahí Combustible Esto tendría que poder ser más rápido La verdad Quédate ahí Encostado del camino No, va a pegar justo con el árbol ahí Está igual Ahí, ahí paso Ah, quédate ahí Eh Y ahora sí Los ladrillos Venga Cinco ladrillos Ah, esto es para otra misión Que lo vi ahí Y digo, está Esto es para esto Ya lo enganché Lo enganchado Es dos más dos Porque es lo único que engancha Qué mal que se maneja Ese caterpillar Horrible La verdad Horrible Bien Y Como que esto es muy alto Para ese remolque Porque engancha ahí Bueno Vamos con el Esto Y Queda completa la misión Esto es tocar Tiene que tocar Nomás el piso ahí Y está pronto Es Ah, mirá que bueno Queda bueno el edificio Bien Ah, pero viene elaborada La cinemática Bien Bien 36200 Bien Gold mining started Centro procesado Por fin Ya podemos procesar mineral Toma tu recompensa Gracias buen hombre Y esto Y esto vamos a sacarlo Por el tema del bug Suelte ahí Y voy a sacar la otra también Por las dudas Vamos a sacar para allá No No importa por aquel lado Se saque el tema Se acaba Bueno 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 Ah A ver si Si Another bug Another bug Buah Bueno Esto fue todo por hoy Y nos vemos en el pico del gran salomón Hasta la próxima Adiós Adiós